Bienvenidos a un nuevo video para el canal Bueno, después de casi dos meses de no venir al estadio No haber video para el canal Hemos venido otra vez ahora contra Jokoro En Don Cerote Y bueno, emocionado porque volvemos a la cancha Y va a haber buen contenido para ustedes Ando como que fuera loco Pero no me iba a cortar el pelo ni la barba Así que bicho Lo invito a que se suscriban al canal Denle like y compartanlo Así que bueno, disfrutemos de este partido Jokoro contra Fuzz Segunda, bueno, esta tercera fecha Pero por cuestión de la liga con Kaká Se cambió Y bueno, se va a estar jugando solo este partido ahora miércoles Así que los dejo con las imágenes Y con la turba de fondo Algunos que pudieran entrar Y otros no tienen todas las vacunas Así que bueno chicos, quedamos Y dale, 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 rojo Y dale, 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 rojo Y dale, 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 rojo Y dale, dale, rojo Y dale, dale ¡Puta! 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 ¡Penal! ¡Penal, carajo! ¡Penal! ¡Puede, cabrón! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale Goal Goal, carajo Goal 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 ¡Puta que impasto! ¡Buenas tarabelas, cabrón! ¡Puta! ¡Buenas tarabelas, cabrón! ¡Buenas tarabelas! ¡Buenas tarabelas, cabrón! ¡Buenas tarabelas, cabrón! Puta le dio vuelta a Dostin Hijo de puta Señana es lo de Hola ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol carajo! ¡Eso es verga! ¡Gol carajo! ¡Gol! Cuatro goles en el primer tiempo Habla de un FA campeón Un equipo que Viene a proteger el campeonato Oiga Soy del quiteño Vamos a todos lados El marihuanado Vamos rollo A vos te amo Soberga mi FA Que bien Bárbaro Se acabó el primer tiempo Se acabó el primer tiempo Con 4 a 0 Partidazo de este FA Partidazo de un Verdadeo campeón Sin palabras Da gusto venir a verte Bueno yo el primer partido lo vi en la tele Segundo partido excelente De esta tercera jornada Está Bueno Un equipo que Da gusto venirlo a ver sinceramente Que partidazo está echándose Y bueno Que más Así que Espera el segundo tiempo Ojalá se puedan meter más goles Mientras más Fue más verga Todavía para uno De igual manera Se nos viene El sábado El Águila Y a ver si se juega así también Así que bueno Chicos Partidazo Que está haciendo el FA Ya viene el equipo Para el segundo tiempo Tal vez Zampamos más goles Otro Squatch Ay Bolerito Bueno chicos Comienza el segundo tiempo Bueno Dejo coro Cuatro a uno Comienza el segundo tiempo bueno chicos se acaba el partido 4-1 se gano chicos partidazo lamentablemente el segundo tiempo no era lo que esperaba pero bueno el equipo vio bastante bien el primer tiempo el segundo nos queda de ver pero bueno el próximo partido el barraza San Miguel así que chicos nos vemos en un próximo video espero que les haya gustado suscríbanse al canal si no lo han hecho así que de igual manera chicos nos vemos en el próximo video igual siganme en mis redes sociales como el pio secha así que ¡Fue el equipo! 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 Decirle mamá, suscríbase al canal de Tio Sech, dale ya, tigres, suscríbase al canal de Tio Sech hermanos, eso es verga, va a ver